Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos de nuevo en mi biblioteca de Steam y hoy estamos en The Ship. Me he saltado un juego que se llama The Shiba, que es una aventura gráfica muy, 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 muy cutre. Me iba bastante mal, porque los controles eran muy raros, el volumen era horroroso, estaba todo en inglés, no me enteraba de nada y decidí no subirlo. Porque aparte se veía muy chiquitito, es como el otro de antografía que subí, que no recuerdo el nombre, pero aún más pequeñito. Por lo tanto, decidí, lo podía agrandar, pero tenía que volverlo a grabar todo y me daba mucha pereza volverlo a grabar. Porque como digo, no me enteré de nada. Vale, The Ship, creo que va de un barco que tienes que buscar un asesino o no lo sé muy bien. Lleva el motor de Half-Life y estos juegos, es de Source, Steam Powered. Vamos, no sé, modalidad arcade. Modalidad de jugadores, bueno, empezar. Esto lo probé en su día. Y creo que no me enteré demasiado. Adjetivo de este juego, ¡ah! Quiero empezar como cazador. Hola. Pero tengo... Ah, acabo de empezar la partida, ok. Hola. Buenas tardes. Está Fonly. Es como el del Garry's Moth, pero sin... Empieza una ronda nueva, a ver. No, no tengo armas. No, no tengo armas. No, no tengo armas. Vuelta principal cubierta A. Vale, está bien hasta por aquí. Está por aquí. Cubierta exterior. Mira, lo está ahí, está ahí, está ahí. Fili pa' la güeyne. Eh, aquí hay más gente hace un momento. Ya no. Tengo que buscar algo para matar. O sea, no tengo... No tengo... Tienes una nueva presa. Eh. Es que estaba por aquí hace un momento. Fili pa' la güeyne. Camonete de primera clase. ¿Este quién es? Hola. A este, mira. Tienes una nueva presa. Tienes algo para matar. Tiene un cadáver. No. 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 ¿Dónde está ese tío ahora, sabes? ¿Cómo va el inventario? ¿Dónde lo he cogido el candelabro? No jodas, tío. Que lo tengo ahí. Ahora. Joder, lo había matado. Fuego de escalera de tripulación. Cubierta B. Wilmer Hedding. Pasillo de tripulación. Cubierta B. ¿Dónde está? No. No. Cubierta B. No. 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 ¿Dónde está la cubierta? Y ya está. No estaba aquí, ¡qué cabrón! Vaya, hombre. No mata a nadie, tú. Y ya era bomba, LOL. Hostia. Sal a Orión, cubierta C. Ok. Hola, buenas tardes. Eres tú, ¿verdad? No. Es esta. Hola, buenas. ¿Qué quiere este? Déjame mirar. ¿Qué quiere este? ¿Qué quiere este? Me quiere matar el hijo de puta. No me ha visto. ¿Ese cabrón venía por mí? ¿Ese cabrón venía por mí? ¿Tengo que comer, tengo que beber. ¿Tengo que comer, tengo que beber? ¿Tengo que leer? ¿Puede ser? Estoy cansado. No, no quería beber. No, no quería beber. Voy a poner este. Soy una tía. ¿Por qué me meto en este tío? Es este, ¿verdad? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? ¿Julian Matix? ¿Cómo se pira ese? Qué cabrón, se pone con la poli. No he hecho nada, no he hecho nada, no he hecho nada, eh. Y alguien tiene que matarme a mí, entiendo. Necesito comer, necesito una ducha. No sé, me voy viendo de dónde tengo que comer. Hola, señorita. Isabel de Saben. Tengo que vigilar, que no me vengan a pegar, ¿sabes? Hola. Pero no sé dónde tengo que ir a comer, macho. ¡Guau! La puta loca, eh. Se le ha pegado un escopetafa a otro, ¿sabes? Pasillo cubierta B. Vale, estoy en cubierta B. Estos son lavabos. ¿Este quién es? Hola, ¿sabes? Hola, buenas. ¿Qué le paráguine? ¿Qué pone? Somos moscas, tío. Vale, aquí como... ¿Qué es esta? Me meo. Me estoy meando de encima. Necesito una ducha. No sé muy bien dónde tengo que ducharme. Disculpe las duchas. $15. $15. $15. $15. $15. $15. $15. $15. $15. Me he muerto por la ducha En fin Bueno, lo vamos a dejar por aquí Está guay el juego Bueno, es bastante simplón Mola más el del Garry's Mod No está mal Es entretenido Tienes que buscar Bueno, básicamente estás jugando Está jugando contra máquinas Imagino que Contra personas Será mejor No lo sé Habrá que probarlo Mola Estos juegos molan así En plan escondite Y con amigos debe molar más La verdad que sí En fin Lo vamos a dejar por aquí Como siempre Un like Comentarios Y suscribiros Que es gratis Nos vemos en el siguiente Adiós